Hola, bienvenidos a Dulzuras de Sabor. En este día vamos a hacer unas pupusas de ayote o colabaza verde. Y antes de empezar con la receta, les invito a que se suscriban a mi canal si aún no la han hecho, para estar pendiente de las demás recetas que estaré subiendo. Y los ingredientes que utilizaremos son una calabaza, un ayote, cebolla, un tomate y jalapeño. Y lo primero que haremos es rallar el ayote, el tomate, la cebolla y el chile jalapeño. Ya sea en un procesador o un rallador. Luego de haber rallado todo, lo vamos a verter en un colador. Le vamos a agregar sal y lo vamos a remover muy bien. Y lo vamos a escurrir por partes. Lo vamos a poner en un contenedor y luego lo vamos a volver a escurrir. Este paso es de suma importancia, ya que si les queda mucha agua al ayote, las pupusas no las podrán hacer, porque les quedarán muy aguadas. O incluso ni siquiera las van a poder hacer porque se les van a destruir. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego que tengamos el ayote bien escurrido, le vamos a agregar queso mozzarella y queso duro. Preferiblemente queso duro salvadoreño o de cualquier queso que ustedes desean que sea duro. Y como en los otros videos que hice las pupusas, les enseñé cómo hacer la masa. Aquí solo les acuerdo que la masa tiene que quedar muy suave, pero no tiene que quedar aguada. Ahora preparamos la plancha donde haremos las pupusas. La plancha tiene que estar ya caliente a fuego medio alto. Y le vamos a untar aceite, para que luego las pupusas no se peguen. Y aquí les muestro nuevamente cómo se hace una pupusa. Vamos a hacer una bolita, luego vamos a hacer como una tortilla. Y nos vamos a ir untando de agua o aceite. Luego le agregamos una buena porción de ayote y vamos sellando, haciendo una bolita bien sellada. Y nuevamente vamos a ir haciendo como una tortilla. Y no se olviden que si está muy pegajosa la masa, se pueden untar aceite. Y vamos a ir haciendo el mismo proceso con toda la masa y con todo el ayote que ustedes hagan. Para las pupusas de ayote la cocción es la siguiente. Vamos a esperar 3 minutos para que se cocine de un lado. Luego le vamos a dar vuelta a los 4 minutos, hasta dejar que se doren. Y la servimos inmediatamente. La acompañamos con repollo y salsa. En la descripción les dejaré el enlace para que puedan ver los videos de cómo se hace repollo y la salsa de tomate para las pupusas. Espero les haya gustado esta receta, así que háganmelo saber con un like y compartanlo con sus amigos y familiares. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, aquí en la cajita de información también les dejaré los enlaces a ellas. Nos vemos en el próximo video.